Y pasamos de este lado del estudio con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta jornada. Ambiente caluroso, la temperatura máxima alcanzando 32 grados centígrados, un cielo despejado, soleado predominando, no hay pronóstico de lluvia, la humedad relativa en un 24 por ciento. Ya en el transcurso de la noche el termómetro estaría oscilando de los 19 a los 21 grados centígrados. Presta atención, para el día de mañana jueves, a consecuencia del ingreso de un nuevo sistema frontal, que este mismo se va a desplazar por todo el norte y el noreste del territorio nacional, estaría trayendo un descenso marcado en las temperaturas. También el pronóstico de precipitación se activa, rachas de viento superiores a los 60, 70 kilómetros por hora, así que hay que extermar precauciones. Para el día de mañana jueves, estaremos amaneciendo con temperatura entre los 6 a los 7 grados centígrados, la máxima se estima que solamente esté alcanzando 12 grados Celsius. Nuevamente en el transcurso de la noche vuelve a descender la temperatura. El pronóstico de lluvia se activa a partir de las 8 o 9 de la noche. Para el día viernes estará amaneciendo nuevamente con pronóstico de precipitación activo y con temperatura muy fría en el transcurso de la mañana. Ya por la tarde la máxima solamente alcanzando los 10 a los 11 grados centígrados vuelve a descender en el transcurso de la noche, marcando entre los 4 a los 5 grados Celsius con un cielo mayormente nublado y no se descarta la probabilidad de caída de agua-nieve, así que vaya exterrando precauciones. Para el día sábado, un cielo parcialmente nublado, la máxima de 14 grados centígrados, disminuye el pronóstico de lluvia, no se descarta, sigue vigente en un 10%. La mínima entre los 7 a los 9 grados centígrados para el día domingo, nuevamente se activa el pronóstico de lluvia, incrementa en un 40%, un cielo cerrado, la máxima de 11 grados centígrados, con mínima entre los 7 a los 8 grados Celsius en el transcurso de la mañana, también por la noche y ya para la próxima semana, el día lunes, poco a poco empiezan a recuperarse las temperaturas, disminuye el pronóstico de lluvia, hay un cielo medio nublado, la temperatura máxima estaría alcanzando los 17 a los 18 grados centígrados y la mínima entre los 10 a los 11 grados Celsius. Temperaturas y condiciones para la República Mexicana. En Tijuana, un cielo parcialmente nublado, predominando la temperatura máxima, se estima que solamente esté llegando hasta 16 grados centígrados para este miércoles. Mínima entre los 10 a los 12 grados Celsius, también para Chihuahua. Para esta jornada, las temperaturas máximas alcanzando 22 grados centígrados, pero también el ingreso del sistema frontal estaría afectando a Chihuahua, con rachas de vientos superiores a los 80 kilómetros por hora. La mínima entre los 8 a los 9 grados centígrados, en Mazatlán, un cielo parcialmente nublado, 27 con 21 grados, en Guadalajara, 26 con 16 grados. Para Acapulco, un cielo despejado, muy buenas condiciones de cielo, entre los 30 a los 31 grados centígrados, con mínima de 24. Para el municipio de Celaya, ambiente fresco para esta noche, entre los 13 a los 14 grados centígrados, pero ya por la tarde, nuevamente la temperatura estaría alcanzando los 25 a los 26 grados Celsius. Para todo el sur y para el sureste de la República Mexicana, las temperaturas máximas alcanzando los 33 grados centígrados para Tuxtla Gutiérrez, con sensación térmica hasta de 36 grados centígrados, con mínimas entre los 21 a los 23 grados Celsius. Para Reynosa, para Torreón, un cielo totalmente soleado, máximas 27 a 31 grados, mínima 18 a 21 grados centígrados. Y ya por último, le informo que para McAllen, para El Paso, Texas, va a continuar el ambiente agradable para esta jornada, pero también a extremas precauciones porque para los próximos días habrá un descenso muy marcado en las temperaturas y se activa también el pronóstico de precipitación. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente miércoles.